Amo la costura de tu falda Amo la estructura de tu espada Amo lo que ves y lo que tocas Amo lo que no es y lo provocas Amo tu frialdad ante la vida Amo tu verdad aunque es mentira Amo mucho más que tu belleza Te amo si te vas o si regresas Amo la cicatriz en tu rodilla Y ese lunar gris en tu barbilla Si no fuera porque estás metida adentro De un televisor de 6 a 7 Te diría lo que siento por dentro Cada vez que te besan me quetrece Me enamoré de la diva de la tele Cómo es de idiota el amor y cómo duele Ayer te vi deprisa y fue en vivo Y descubrí que tu sonrisa era de archivo Me fui tras de ti para tocarte Y lo que conseguí fue enfadarte Descubrí que era ficticio el lunar gris Mientras tumbabas la puerta en mi nariz Tendré que conformarme de 6 a 7 Con soñar que soy yo ese mequetrefe Me enamoré del papel de una novela Sé que tú no existes y me doy pena